En muchas zonas de la región, la impunidad yo diría que es el dolor más grande que tiene la región de la Araucanía porque si ustedes ven, llevamos más de 3.500 atentados durante los últimos años y esto no es responsabilidad de este gobierno, sino que también de los gobiernos anteriores y cuántos condenados tenemos por estos procesos, muy pocos entonces hay una falla total del sistema que viene obviamente desde el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y también el Poder Judicial y eso es lo que nosotros esperamos que se resuelva en el rato ¡Gracias!